Por lo menos un centenar y medio de víctimas del conflicto armaron campamento frente a la embajada de Noruega en Bogotá para pedirle a la misión diplomática que averigüe qué pasó con la plata que ellos dieron para implementar la paz. 150 familias desplazadas por el conflicto armado en los últimos 15 años están concentradas en el norte de Bogotá frente a la sede de la embajada de Noruega, país mediador de los diálogos de paz con las FARC, para reclamar las ayudas que el gobierno les prometió y que no les han llegado y para motivar a Noruega a que averigüe qué pasó con los dineros aportados por los países europeos para los programas de paz. Porque los recursos ellos los aportan para nosotros, pero el gobierno no tiene voluntad política para solucionar esto. Vivienda digna, urbana o rural, una indemnización, una reparación integral. En marzo pasado, el gobierno Duque informó que durante la pandemia les continuaría entregando las ayudas humanitarias a quienes tengan derecho mediante los acuerdos vigentes con las entidades municipales. Dijo que nos iba a pagar y así nos han tenido desde que comenzó la pandemia. Y tenemos una situación precaria, gente durmiendo en la calle, madres aguantando hambre, los hijos aguantando hambre. No están cumpliendo respectivamente con lo que es el cumplimiento de los pagos y el cumplimiento de la ley. Algunas de estas familias están viviendo en la calle, otras instalaron cambuches en un lote del sur de Bogotá. Por no tener los recursos para pagar un arriendo, por no tener con qué alimentar la familia. Según dijeron, permanecerán durante el tiempo que es necesario frente a las instalaciones de la Embajada de Noruega hasta cuando funcionarios del gobierno central los atiendan. Gracias.